La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Sedeño de Fernández, en su estrategia de erradicación de la pobreza a partir de la creación de empleos, lanzó el ambicioso proyecto de herrería artística para jóvenes. El objetivo fundamental es formar a los jóvenes del programa Progresando con Solidaridad en el área de herrería para que sean autosuficientes económicamente a través de la inserción en el mercado laboral de la República Dominicana y de otras esferas territoriales. Desde el gobierno y específicamente desde Progresando con Solidaridad en todos los ámbitos y a través de todas las diferentes iniciativas que estamos implementando, trabajamos para crear oportunidades para que ustedes los jóvenes dominicanos puedan capacitarse, puedan trabajar y puedan pues ganarse digna y honradamente su sustento y el de sus familias. Esta estrategia es el resultado de un acuerdo firmado entre el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y la Fundación El Artístico del reconocido empresario José Ignacio Morales para capacitar en herrería a los jóvenes hijos de familias que pertenecen a ProSoli. Este primer grupo es de 150, pero la meta es impactar a toda la juventud beneficiada con los programas sociales del gobierno. Al igual que el artístico, que procede de familia humilde, la doctora Sedeño tiene la convicción de que la población juvenil tiene en sus manos la gran oportunidad para salir del círculo de la pobreza y ser emprendedores. Y luego serán acompañados ustedes por nosotros para crear entonces seis microempresas cooperativas especializadas en la comercialización de piezas de metal, decorativas y de muebles para el hogar. Espero que me hagan una mecedorita bien cómoda para mi siestecita. Y esto pues les va a permitir a ustedes generar sus propios ingresos y convertirse en agentes productivos y de desarrollo de sus familias y de sus comunidades y aportar también al desarrollo de nuestro país. Los jóvenes que participan en la capacitación ya han elaborado piezas de distintos usos, mostrando su destreza y voluntad de crecimiento. Con cada punto de soldadura, con cada lija que pasan a sus creaciones, ven la luz que les brinda el gobierno a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Es muy importante y me ha dado mucha satisfacción porque he aprendido acerca de la herrería cosas que no sabía, porque me apasiona la terzanía y la estoy haciendo de una forma totalmente diferente porque ya no es muy común que las mujeres sean herreras y estoy formando parte de este proyecto. Este proyecto es una oportunidad para aprender y aprender algo que en el futuro me va a servir de mucho. Lo interesante de este gran proyecto es que cada participante tiene una capacitación intensiva de cuatro meses. El profesor de herrería, Marcos Antonio Walter, explica que los primeros estudiantes con tan solo semanas son capaces de fabricar artículos de decoración. Son unos cursos que estamos impartiendo de soldaduras a nivel técnico. Es un curso de soldaduras artesanal, donde realmente ellos van a aprender a hacer algunas piezas, van a tener la oportunidad de ellos poder ser productivos, donde ellos van a poder costear sus estudios con eso que ellos van a ganar. Es tan así que es un proyecto muy ambicioso porque la doctora tiene en mente formar una compañía y una cooperativa de multiservicios, donde ellos, además de que lo estamos capacitando, van a tener la oportunidad de también ser productivos. Es una buena iniciativa de la señora vicepresidenta malgadita, señor Fernández, ya que gracias a esto hemos recibido una cierta capacitación en lo que es la herrería artística. Nos han enseñado a cómo usar la máquina de soldar, cómo se usa la pulidora, las herramientas de cómo uno debe de soldar, los equipos de protección y todo eso. Y yo me parece que es una buena idea para que los jóvenes se motiven a progresar. Como formación principal, los muchachos deben haber cursado al menos el bachillerato para poder comprender los cálculos y mediciones que requiere este tipo de oficio. Uno de los aspectos que hacen más sostenibles este proyecto consiste en que una vez capacitados, los participantes se van a insertar al mercado productivo a través de cooperativas de producción y trabajo. La participación de José Ignacio Morales, el artístico, es de suma importancia, ya que además de ser un hombre de grandes valores humanos, representa un modelo a seguir para los jóvenes de ProSoli. Pueden ser jóvenes que produzcan con disciplina, organizado y que ellos puedan ayudar a los demás y que sean multiplicadores. Y de esta manera vamos a combatir la pobreza y cuando combatimos la pobreza se combate la delincuencia. Y eso es lo que entendí, que usted me explicó y cada día del mundo seguimos trabajando para eso. Y agradecemos infinitamente, como todos los jóvenes que también allá están trabajando con el programa que usted ha pensado y que nosotros estamos ejecutando. El artístico rompió las barreras de la exclusión social hasta saltar a escenarios internacionales por su trabajo tesonero, su espíritu innovador y su responsabilidad social, demostrada mediante su participación en este convenio. A pesar de que este proyecto apenas inicia, ha dado sus frutos. El joven Warlin de Morisi cuenta su experiencia. Tenemos la ayuda de los profesores que nos tratan y nos dan charlas para alejarnos de la delincuencia. Y le doy gracias a Dios porque en verdad yo soy uno de los jóvenes que estaba desperdiciado o desperdiciando su vida y ahora con este proyecto espero hacer algo bien por la patria. Tras participar como testigo en la firma del convenio entre la Fundación El Artístico y el programa Progresando con Solidaridad, la vicepresidenta realizó un recorrido para observar los trabajos hechos por el primer grupo de jóvenes y quedó maravillada con la creatividad y la rapidez mostrada en los trabajos con metales. Este proyecto se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Juventud la semana pasada, cuya finalidad es desarrollar acciones en temas como la educación, el empleo, el combate al hambre y la desnutrición, el uso indébido de drogas y delincuencia juvenil, entre otros temas que aportan y contribuyen al desarrollo sostenible de una nación. Para Con la Familia, Marijarlene Paula. ¡Aplausos!